Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Chur en esta semana del 18 de diciembre. A ver el equipo y el arma que nos trae en esta ocasión y también al final del vídeo vamos a ver la actualización semanal de Bungie que salió ayer. Hablando sobre el estandarte de hierro, vamos a ver la fecha de salida, vamos a ver el equipo y las armas que nos traerá el Lord Saladino cuando venga y lo vamos a ver todo. Salió ayer en su página oficial que también os dejaré el enlace abajo para que podáis echarle el vistacito a la actualización semanal de Bungie. Pero primero vamos a ver aquí que está este hombre, el Chur, vamos a ver el equipo que nos ha traído, las recomendaciones como todos los viernes. Lo vamos a ver todo, ¿vale? Bien, vamos a hablar con él, vamos a sentarnos primero aquí. A ver, aquí. Ahí sentaditos, vamos a hablar a ver Chur que tenemos por aquí. A ver. Ajá, mira, tiene el arma. Vale, vale, vale. Bien. Bueno, tenemos una fortaleza craneal infranqueable, 280 de defensa. El casco para el titán consigue una carga cuerpo a cuerpo adicional, nos viene con intelecto y fuerza. En esta ocasión y nos vale 13 monedas extrañas. Perfecto, este es el casco del titán. Ahí, vamos a ir con el del cazador que sería el simbionte acliófago, 280 de defensa, intelecto 82. El arma dorada obtiene un disparo adicional y 13 monedas también. ¿Qué nos vale? Perfecto. El simbionte acliófago es el del cazador y pasaríamos con el hechicero que sería el pecho en esta ocasión. Nos traería el corazón del fuego práxico, 280 también. Intelecto y disciplina. Cuando la radiancia está activa, aumenta la agilidad y reduce los tiempos de recuperación de las habilidades. De las granadas y del cuerpo a cuerpo, ¿vale? 13 monedas extrañas también, intelecto y disciplina. Perfecto. Y tenemos arma también en esta ocasión, en esta semana. Nos ha traído arma. El fusil automático luz directa, 280 de ataque. Vemos ahí su cadencia, el impacto, el alcance, la estabilidad y su recarga, ¿vale? Cargador de 40, 23 monedas extrañas, ¿vale? Vamos a echarle también un vistacito también a sus habilidades y al diseño también. Aunque ya lo conoceréis, ¿no? Este es un arma del año 1. Aquí tenemos su diseño y sus habilidades. Tenemos por aquí luz volátil. La munición hace daño constante, atraviesa blanco y rebota en las superficies duras. Perfecto. Desenfundado veloz. Puede desenfundarse a una velocidad pasmosa. Aumenta la estabilidad del arma. Vaso medio lleno. La última mitad del cargador causa daño adicional. Y la velocidad de recarga aumenta cuando el cargador está vacío. Aquí la tenemos, ¿vale? Las mirillas aquí que nos dan un poquito más de estabilidad o un poquito más de impacto. La balística agresiva. Aquí bien. Luz directa. Fusil automático. Tenemos también el engrama tradicional. Engrama del año 1. 31 monedas extrañas. Todas las armas que desencriptemos aquí en armas secundarias no saldrán del año 1. Con 170 de ataque, ¿vale? Así que bueno, esto es para coleccionistas más bien. Y tendremos por aquí las curiosidades también. Aquí abajito tendríamos los colibrí. Motor de plasma, que es el azul. Motor de vacío, el morado. Recarga sintética pesada. Las tres monedas. Las agujas de vidrio, como siempre. Y abajo el intercambio de materiales. Nos dan una mota de luz por dos monedas extrañas. Perfecto. Vamos a ver también las recomendaciones personales, como hacemos todos los viernes. Vamos a empezar por el casco este. La fortaleza craneal infranqueable del titán. Consigue una carga cuerpo a cuerpo adicional. Más energía para la super cuando matamos a esbirros de la oscuridad cuerpo a cuerpo. Y más energía del cuerpo a cuerpo cuando recogemos orbes de luz. Si quieres puedes ahorrar. Está bien tener un par de cargas de cuerpo a cuerpo. Yo por lo menos no lo considero imprescindible. Este casco considero que hay otras piezas mejores, excepcionales. Y bueno, si vas justitos de moneda puedes ahorrar que tampoco... Como digo, yo para mí no es imprescindible este casco del titán. Vamos a pasar con el simbionte acliófago. El casco del cazador. El arma dorada tiene un disparo adicional. Más energía de super al matar con granada. Y más energía de granada cuando recogemos orbes de luz. Es un muy buen casco para la clase de pistolero. Cómpralo si puedes. Si tienes posibilidad, cómpralo. Ya que yo considero que es muy recomendable tenerlo. Tener un disparo más en la super. Aunque creo haber leído que la super ahora dura menos. Yo todavía no tengo este casco. Si podéis confirmarlo abajo. Creo que la super cuando tenemos este casco dura un poquito menos. Tenemos esos 4 disparos pero dura un poquito menos. No lo puedo confirmar 100% pero creo haberlo leído sobre este casco. Pero en fin, si tienes posibilidad y tienes moneda, cómpralo. Si eres cazador ya que es muy recomendable tenerlo. Pasaríamos con el corazón del fuego práxico. El pecho del hechicero con radianza activa. Aumenta la agilidad y se reducen los tiempos de recuperación de tus habilidades. De las granadas y del cuerpo a cuerpo. Más munición para cañones de mano. Y reduce el tiempo sufrido. Reduce el daño sufrido por quemadura solar. Si juegas mucho con AEDO del sol, este pecho te puede venir bien. Tendremos más granadas. Cuando activamos la radianza tenemos más granadas. Mucho más rápido. Tenemos más cuerpo a cuerpo. Y tendremos más agilidad. Puede venir bien pero lo mismo. Yo por lo menos no lo considero imprescindible. Es cuestión de gusto. Está bien tenerlo. Si tienes posibilidad y tienes moneda y demás, cómpralo. Que te puede venir bien en alguna ocasión. Y vamos a pasar con el arma. La luz directa. Fusil automático. La última mitad del cargador causa daño adicional. La munición causa daño continuo. Atraviesa blanco. Y rebota en las superficies duras. Nos vale 23 monedas extrañas. Lo considero que es un fusil automático. Que es muy bueno. Es válido para PvE y para PvP. Y yo creo que incluso más para PvP. Incluso, ¿vale? Si puedes, cómpralo. Es recomendable tener este arma. Si tienes moneda de sobra y demás, cómpralo. Que está bien tenerlo. En PvP he visto yo a gente que lo lleva. Y la verdad que hace destrozos. La verdad con este arma. Lo mismo. Si la tenéis y sois jugadores de PvP con este arma. Y se os da bien, se os da mal. Dejad abajo en comentarios. Y lo vamos viendo, ¿vale? Yo la he probado. Y la verdad que a mí me gusta bastante este arma. No sé. Ante los fusiles automáticos, tú sabes, ¿no? Ahí, ahí. Pero bueno. Con esta actualización. Con estos cambios. La verdad que sí. Que merece la pena tener este arma, ¿vale? Así que nada, chicos. Esto es lo que nos ha traído Chur en esta semana del 18 de diciembre. El equipo y el arma. Vamos a hablar de la actualización semanal de Bungie. Salió ayer en su página oficial. Salió que volverá el estandarte de hierro justo cuando se vayan las carreras. El tema este de las carreras se va el 29 de diciembre. Este martes que viene, no. El siguiente. Tenemos todavía una semana y media por delante. Y justo, justo cuando se vaya las carreras volverá el Lord Saladino. Exacto. El de estandarte de hierro. El 29 de diciembre. También el modo de juego volverá a ser control. ¿Vale? Probaron el tema de la eliminación. Tú sabes, ¿no? La gente se quejaba que había muchos camperos. Que tal. No había objetivo a los que ir. Y claro, pues entonces la gente se quejaba. Que la gente, los jugadores, pues se quedaban un poquillo más atrás. Más francos, más... No sé, ¿no? En fin. Cuestión también de gusto. Vuelve control. El equipo y el arma lo vamos a ver ahora también. Que va a vender este hombre, el Lord Saladino. Y lo vemos. Tenemos aquí como armas, tenemos en esta ocasión traerá el fusil automático. Estamos viendo a la izquierda. Y la escopeta también. Aquí tenemos el modo de juego control y fecha 29 de diciembre. El equipo que tendremos en esta ocasión sería el casco, las botas y la armadura de clase. ¿Vale? Vuelve después de... La última semana creo que no la trajo. La última vez la armadura de clase no la trajo. Así que bueno, tendremos la capucha esta del lobo. Tendremos la banda del hechicero y el manto este del titán. ¿Vale? El distintivo del titán. Aparte las botas y los cascos. Para conseguir esto lo tendremos. El Lord Saladino lo venderá. Cuando lleguemos a nivel 3 tendremos las botas para comprarle. En el nivel 4 tendremos el casco y el fusil automático para comprarle. Y en el nivel 5 la escopeta. Como recompensa, cuando terminamos una partida de esto del estandarte, cuando lleguemos a nivel 2 nos puede caer el casco. Cuando estemos en nivel 3 nos puede caer la clase, el distintivo este de clase y el fusil automático. Y cuando lleguemos a nivel 4 nos puede caer la escopeta. Creo recordar que los cascos te pueden caer hasta 320. Creo recordar. Me parece. Yo tengo un... Ah, sí. Me dio la última vez. Me parece que me dio uno a 319. Me parece. ¿Vale? Así que bueno. Yo creo que por lo menos está bien intentarlo. ¿Vale? Así que bueno. También hablaron de la armadura exclusiva que venderán, que tendremos para Playstation. Los de Playstation podrán disponer de una armadura exclusiva. Que lo vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos. Equipo exclusivo de Playstation. El casco y la armadura de clase. También los 3 cascos de los 3 personajes y la armadura de clase. ¿Vale? La capa, el distintivo y la banda del hechicero. Todo esto es exclusivo de Playstation también. ¿Vale? Lo tendremos disponible en el estandarte de hierro del 29 de diciembre. Así que bueno. Hablaron sobre eso. Sobre el estandarte en la actualización semanal que volverá después de las carreras. Como curiosidad. También hablaron sobre los tiempos de la carrera. Los tiempos más rápidos. En el descenso este de Venus creo que está en 3.49. Me parece el tiempo más rápido. Y en Marte en 4.10. ¿Vale? 4 minutos 10. Dejar abajo en comentarios si tenéis vuestros tiempos si queréis. ¿Vale? Así que bueno. Es como una curiosidad. Pero bueno chicos. Aquí tenemos lo que nos ha traído Shure en esta semana. Tenemos el estandarte que volverá dentro de una semana y media. Hemos visto todo lo que trae el salabino. Todo lo que traerá. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os pueda servir de ayuda. Yo me despido aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.